Las obras de Aspaz tendrán un nuevo centro de Aspaz, un proyecto que se ha presentado hoy en Pino Franqueado, cuyo ayuntamiento cede los terrenos y destinará 200.000 euros. Esperan que las obras puedan comenzar en breve. Según el Sepaz, velarán por los derechos de los usuarios, fomentando que vivan cerca de sus raíces y no tengan que desplazarse a centros de Plasencia o Moraleja para determinados servicios. Las actuales instalaciones de Aspaz en la comarca atienden ya a 15 niños y esperan llegar a más al culminar la nueva residencia. Un centro nuevo que va a suponer la atención a dos módulos de atención temprana, dos módulos de habilitación funcional y dos módulos de centro de día. Eso supone una atención a 90 personas del entorno de las urnes.